Para. Para. Paso. Paso. Trot. 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 Paso. Buena, chica. Trot. Trot. Paso. Buena, chica. Trot. Buena, chica. Paso. Para. Buena, chica. Buena, chica. Paso. 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 Trot. Buena. Buena. Paso, paso, buena chica, trot, buena chica, paso. Buena chica, trot, trot, paso, buena chica, trot, trot, paso. Paso, paso, para. Ven aquí, ven aquí. Gracias. 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 Gracias.